Vengo a darle una sorpresa a mi hermana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos para adentro. Porque este año se va de casa y le quería dar una despedida a lo grande. Solo una persona me hace reír al llorar. Me encantan estas cosas. Go Talent, el lunes a las 10 en Telecinco.